Y en lo que se refiere a incendios forestales, tuvimos un incendio en la zona del Milagro, de características forestales de grandes dimensiones, por el tipo de pastura y vegetación y especies de arborias. Y también tuvimos otro incendio en paralelo en la zona de Lobos, que ese se originó en la banquina y bueno, por las características del viento y demás, ingresó a un campo de rastrojo y quemó gran parte del campo de esa propiedad y también después se tomó características forestales porque pasado ese campo había mucho cúmulo de vegetación, de pastizales y arborias en una zona de barrancas y que tomó grandes proporciones. En la ciudad de La Punta, propiamente dicha, no hubo incendios. Sí, causaba confusión el incendio este que le estoy hablando, de que es la zona del Milagro, que estaba muy cercano a la ciudad de La Punta y gracias a Dios las dotaciones intervinientes pudieron contenerlos en una zona de picadas y unas calles que había antes de llegar a la ciudad de La Punta. Hoy por hoy no hay ninguno activo de los incendios forestales, ¿no? Hasta el momento no tenemos actividad en ninguno de los incendios forestales. El del Milagro lo declararon extinguido ayer a las 12.11 de la noche y el de Lobos estamos esperando que pase la media mañana ya para declararlo extinguido. Aparentemente, por lo que tenemos, el Milagro fue una actitud negligente en una quema de basura que el personal policial está abocado a la investigación y a la identificación de los autores. Y el de la localidad de Los Lobos, creemos que algún elemento encendido que arrojaron a la vera de la ruta, más precisamente en la banquina, pudo haber dado inicio a este incendio que, como le dije, en primera fase fue de banquina y con las rotaciones de viento lamentablemente ingresó al campo, a pesar de que las dotaciones estaban trabajando arduamente para que esto no sucediera, pero bueno, lamentablemente lo superó la velocidad del viento y sucedió lo que conocemos. ¡Gracias!